Entremos en materia, ahora sí. Aquí está Carolina Forer, una vez más bienvenida al programa. Gracias por invitarme, me encanta compartir con ustedes. Al contrario, nosotros muy contentos de que estés tú con Emilia. Aquí, Emilia, ya ven ahí en combo. Entonces, nos estabas hablando de unas siglas, de una novedad, un desorden que tenemos los seres humanos algunos. ¿Qué es cuál? A ver, T, de trastorno, déficit, atención, hiperactividad. Hiperactividad, ok. Bueno, eso son muchas letras. Muchas letras. Entonces, ¿cómo...? Pero pongámoslo en contexto. En inglés las letras también son ADHD, que así es muy comúnmente conocido y es más fácil como de identificar. Pero en trayéndolo a qué es en concreto, es un déficit o un trastorno que se presenta en la niñez, pero puede durar durante toda la vida. De hecho, es crónico. Donde los niños sufren especialmente en tres áreas, en atención, hiperactividad e impulsividad. ¿Vienen las tres de una o es que pueden sufrir de alguna de las tres que acabas de nombrar? En general, la descripción es que... Vienen en combo. Vienen en combo. Pero... Ay, Dios. Pero está en la parte buena. Hay dos tipos de ADHD. Y es el que se llama el inattentive type, o el de la falta de atención, y el hyperactive type. Que es el de... Y después está el combinado. Ah, por eso. Ok. Pero espérate un segundo, Carito. Tú estás diciendo que es un tema que se presenta o se manifiesta no desde el inicio. O sea, digamos de la vida cuando ya está. No viene desde el embarazo y nace así, sino va progresivamente creciendo o nace después. Digamos que nace así, pero los síntomas tú no los ves hasta más adelante. Es normal empezar a ver mamás de niños de tres a cinco años a cuestionarse ciertas cosas sobre el comportamiento de sus hijos. Y de pronto empezar a hacer unas evaluaciones. Pero lo más común, el laberaje donde se diagnostica por lo general es más o menos siete años de edad. Pero entonces, mira, disculpa, a mí me encantan los ejemplos. Vamos al ejemplo. Dame ejemplos de un niño o una niña que manifieste porque muchas veces... Eso te iba a decir. ¿Qué comportamientos son raros? Claro, una persona dice, ah, no, es que el niño es... Es hiperactivo. Es travieso, que es incierto. Y uno lo ve como normal. Te lo voy a contar además con ejemplos muy cercanos. Porque no solamente trabajo con familias que tienen niños con ADHD, sino que en mi casa tengo dos niños con ADHD. Oh, ok. Entonces me toca muy de cerca. Claro, muy de cerca. Mira, son niños que por lo general... Vamos a ver los dos tipos porque se ven muy distintos. El tipo de la hiperactividad. Son niños que en nuestra época era necísimos, que no se quedaban quietos un segundo, como tienen falta de control de impulso, hacen la embarrada y después captan que hicieron un comportamiento adecuado. Son niños que son mucho más fácil de identificar, que por lo general reciben un diagnóstico más temprano. Y es bueno que reciban su diagnóstico temprano porque también reciben el apoyo y la ayuda temprana. Después está el otro lado, que de pronto en nuestra época eran los que decíamos, es una vaga, no quiere hacer nada. Y mira que dije, en femenino vaga, porque son más las niñas que entran dentro de esta característica que los niños. Los niños entran más, por lo general, dentro del hiperactivo e impulsivo. Pero son niñas que en verdad lo que más se ve afectado es su destreza en el colegio, etc. Pero no tienen problemas de comportamiento como tal. Claro, ¿esto es hereditario? Porque digamos tú dices que en tu casa tú tienes ya tres hijos, estás esperando una nueva bebé, pero ya de los tres, dos sufren de esto. Entonces, ¿es como que vienen con eso, es hereditario o simplemente se les desarrolla en algún momento? No, es hereditario. De hecho, ni a mi esposo, a mí nunca nadie nos diagnosticó, pero cuando yo veo a mis hijos, yo claramente tengo el tipo de uno de mis hijos, que es el inattentive. Yo era muy juiciosa, pero estaba en las nebulosas, en las claves, y mi esposo era el hiperactivo. Ya, bueno, es increíble. Ahora, uno como papá a veces se puede confundir con los benditos berrinches, con el niño consentido que entonces arranca, pero porque tiene un comportamiento de malcriadez. Porque nosotros, papás, hemos sido precisamente protagonistas de dejarle aceptar al niño. Ahí, yo me puedo en un momento confundir. Sí, no solamente tú. El chino arranca el berrinche que se queda ahogado, pero es porque el chino es caprichoso. Mira, no solamente tú, sino que además me encanta que lo hayas dicho, porque yo creo que uno de los problemas del ADHD es la cantidad de mitos que hay alrededor. Y mucha gente dice, ah, eso son siglas que se inventan o enfermedades que se inventan para que los padres no saben cómo criar a esos niños, o niños malcriados, rebeldes. Pero la verdad es que neurológicamente son muy distintos un cerebro de una persona con ADHD o de una persona que no lo tiene. El funcionamiento cerebral es completamente distinto. Pero les falta algo, o tienen algo diferente, alguna sustancia o algo. La manera como se desarrolla, primero las conexiones sí son distintas. Y una cosa muy importante, la parte frontal del cerebro se desarrolla más lento que el resto del cerebro. Entonces, la parte frontal es importantísima porque en inglés se llama el executive functioning o la parte ejecutiva del cerebro, que es, por ejemplo, el CEO de una compañía. Entonces, tu cerebro funciona todo muy bien, pero si el CEO está un poco menos desarrollado, vas a tener problemas, por ejemplo, lo habíamos dicho, de impulsividad. Porque tú sabes lo que debes hacer, pero pronto en el momento no pensaste bien, porque no estás organizando bien tus pensamientos y no los controlas bien. El tiempo, los organizational skills, su capacidad de organizarse. Entonces, como hay este, no es un retraso, sino una falta de desarrollo, va un poquito más atrasado que el resto del cerebro, pues entonces sí se refleja en el comportamiento. Pero un mito aún más importante de aclarar es que la gente a veces dice, ah, bueno, o es vago o es que es brutico, perdón la expresión. Sí, sí, sí. Y imagínate que es todo lo contrario, la mayoría de niños que tienen ADHD tienen un coeficiente intelectual mucho más alto, sino que su manera de aprender por lo general es distinta. Y tristemente muchas veces, sobre todo los padres latinoamericanos, ese reconocimiento a veces no se evalúa en los colegios o en las instituciones, sino dicen, ay, ese chino es una caspa, déjelo a un lado, castíguelo, quítenlo a un lado. Y lo que están haciendo es mutilando un poco la capacidad que tiene un niño de eso. Totalmente, es una tristeza. Pero lo bueno es cuando los papás toman acción sobre sus curiosidades, sobre sus inquietudes, de que hay algo que de pronto no está funcionando bien, ya sea el comportamiento, de su capacidad y destrezas escolares. Y hay tantas ayudas, que es una maravilla. Yo, por ejemplo, que estábamos hablando de ejemplos específicos. Uno de mis hijos, el que tiene mucho más pronunciado su ADHD, cuando empezó, empezamos con sus diagnósticos desde los cuatro años, todo el mundo decía, él no va a poder ni ir a un colegio regular. O sea, tiene un nivel de falta de control tan grande que no va a poder. Y hoy en día es un niño que no solamente puedo, sino sobresale, es inteligentísimo, es cariñosísimo. Ahora, lo bueno, Caro, es que existen, ojo, tú dices que esto es un tema que no se cura. No. Esto es un tema irreversible. Lo que sí existen son tratamientos o formas para que haya un control distinto en cada persona de estas. ¿Qué tipo de tratamientos como tal? Pero espérate, antes de entrar a los tratamientos, yo tengo una pregunta. ¿Quién diagnostica esto? Porque yo como papá puedo estar viendo ahorita y digo, ay, mi hijo sí, está cayendo en esto, en estos patrones, entonces ya, tiene esto. No. ¿Un médico quién? ¿Un médico o uno como papá dice, no, es que mi hijo tiene? ¿Un psicólogo qué? ¿Y voy a empezar a tratarlo? ¿Un psicólogo, neurólogo o psiquiatra? Ah, realmente alguien que sepa del tema tiene que diagnosticarlo. ¿Y cómo lo diagnostican? ¿O a través de un test o a través de qué? Son unas evaluaciones, la más común se llama un psychoeducational evaluation, que evalúa al niño en general en todas sus áreas y viene con este diagnóstico. Ok, ahora sí, ya que sabemos que el men está diagnosticado con esto, entonces ahora sí, ¿cuáles son los tratamientos? Mira, tratamientos, hay modificación de conducta, que es uno de los que yo trabajo con los padres y están medicamentos también, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿pepitas también se necesitan? Mira, y este es otro de los mitos, es que me encanta poder estar aquí para poder aclarar tantos mitos, la cantidad de críticas que recibe una mamá que ya está sufriendo porque le acaban de decir que su hijo tiene una cosa que por lo general ellos ni terminan de entender y ya te da miedo, de críticas que reciben de gente que no conoce del tema y le dice, ¿cómo va a ser capaz de medicar a su hijo? No, créanme, créanme que no hay ningún papá en el mundo que se levante y diga, ¡qué rico! Hoy voy a empezar a medicar a mi hijo. Obvio, obvio. Ninguno, es una decisión muy difícil de tomar, pero cuando tú ves las estadísticas y lo bien que le hace la medicación para quienes la necesitan y la pones en práctica y se la empiezas a dar el primer día y el segundo día y tú ves que tu hijo empieza a ser un niño más feliz, que puede sobresalir en el colegio, que socialmente puede volver a tener amiguitos, tú dices, mira, hay un resultado que vale la pena. Lo que pasa es que la fina y la delgada línea en donde, ojo, los extremos son viciosos para no volverse dependiente o que recurra únicamente al tema de la droga. Bueno, varias cosas. Primero, la medicación nunca debe ser el primer paso. Siempre debes tratar otras cosas antes de llegar a la medicación. Claro, claro, claro. Y segundo, está comprobado, los niños con ADHD tienen mucha más tendencia de que puedan caer en el tema de drogas, por ejemplo, pero dentro de las estadísticas, y este país es el país de las estadísticas, está comprobado que aquellos que no reciben tratamiento son los que tienen la probabilidad de caer en las adicciones. Porque están buscando, el cerebro está buscando cómo sufrir eso, cómo sufrir lo que no tiene. Wow, el tema es muy interesante. Tú lo decías hace un rato que... Sí, hay muchas preguntas todavía. Y este mes, el mes de octubre, digamos que es un mes dedicado a la concientización, al estudio, al conocimiento de esto, que muchas veces uno, mira, lo que me estás diciendo, bueno, no creo tenerlo muy cerca a la casa, pero sí me da cierto interrogante. Por las formas muchas veces que actúan nuestros hijos, que crecen y ya están a una edad donde dice uno, oye, mi hijo pudo o puede tener una asociación. Hoy en día está diagnosticado el 7% de los niños en edad escolar, está diagnosticado. Claro. Más los que no, es común, no es de tenerle miedo, es de actuar. Un niño que es diagnosticado y se trata a lo largo de su vida, ¿en qué momento podemos decir, bueno, ya como que se relaja, se quita la droga, no sé qué, y va a ser como una persona normal, entre comillas, lo digo, pues para no... Sí, se llama neurotípico para una persona neurotípica, porque eso es normal. Pero, digamos, para la mayoría de personas esto es un lifetime, para toda tu vida. Tienes que seguir en tratamiento y en droga toda la vida. Lo que pasa es que aprendes a manejarlo un poco más y entras dentro, sobre todo el sistema académico en el que vivimos es completamente lo opuesto de lo que necesita un niño con ADHD para sobresalir. Entonces tienen que navegar por una cantidad de cosas difíciles para ellos, pero ellos van aprendiendo con la ayuda necesaria, van aprendiendo y no solamente lo logran, sino que sobresalen. Porque de pronto lo que en algún momento era un impedimento, si a mí hoy en día alguien me dice, existe la cura para el ADHD, yo no se la daría a mis hijos. Porque así como hay una cantidad de cosas que nos ha costado de navegar en el sistema escolar, es lo que los hace a ellos tan increíbles también. Tienen una creatividad increíble. O sea, cuando tú le dices que no, viene todo un proceso de análisis que de pronto muchos niños más fáciles dirían que no. Entonces, el día de mañana, lo mismo que hoy es un impedimento, es lo que mañana les ayuda a sobresalir. Antes de terminar, solamente me queda una pequeña inquietud. Si tienen esa lucidez, esa posibilidad, ese alcance, ¿para qué le freno yo con una droga? O son los momentos de pronto físicos que de pronto pueden doler. La droga lo que te ayuda es, sobre todo en la parte que estamos hablando del colegio, a poder controlar, por ejemplo, tu impulsividad y aprender cosas como tan sencillas. Por ejemplo, que en la clase hay que esperar el turno para hablar, a concentrarse. Pero no me afecta como tal mi disposición. No, porque además la droga, una cosa importante de la droga del ADHD funciona durante cierto tiempo del día. Por ejemplo, a mis hijos yo se la doy en la mañana, cuando ya llegan del colegio yo ya no les tiene efectos, no tiene efectos secundarios para muchos y no es adictiva, que hace mucho tiempo era adictiva y era de las cosas que les daba miedo a los padres. Claro, hoy en día no es adictiva. Carito, muchas gracias, como siempre aprendemos muchísimo. Claro que sí, sobre todo para las familias, octubre, un mes muy importante de concientización de esta particularidad. A ti como es costumbre, gracias a Emilia igualmente por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarnos. Recordemos las redes sociales. Arroa Parenting With You. Muy bien, gracias. Ojo, en instantes, la felicidad se puede hacer realidad.